¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué haces, calvo, cabrón? Se ha pasado. Escúchame. Si quieres, le mato, ¿eh? ¿Te has ofendido o qué? ¿Pero dónde está el chavalín? Ese es el tema. Pero estamos juntos, ¿sabes? Sí. ¿Cuántos mensajes tengo? ¡Me cago en los muertos! Me debes recordar, pues de suerte, ayúdame en algunos embargos y estaremos en paz. Una polla te va a hacer John Barbos. Busca estos vehículos, una mierda. Oye, tengo algo para ti, la situación está complicada en las colinas, el típico rollo de bandas, drogas. Ayúdame con esto y te lo compensaré. Me cago en la puta, me quieren pa' todo. ¡Uy! ¿Y esta moto? Esperadse, esperadse, que un amigo viene a la ciudad. Tengo que darle su billete. Ahí está. Billete enviado. Eh, yo llamo a uno, ahora vengo. Elenia, hay que faltar aquí, no parezco yo, eh. No, mierda. Me llaman Lester. No. Lester, sorriso, sorriso, ¿de ti no era? Otra persona. A ver, es... Mírame, mírame. Soy yo. Hola. Espera, perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver la vaina, guacho. Ahora vengo, ahora vengo. Voy a dar una vuelta. ¡Dios, el motor! Os abro el coche, os abro el coche. ¡Ya está abierto! ¡Abierto! Pero que está abierto mi coche, no lo dejéis ahí, cabrones. ¡Ah, vale, perfecto! Síganme, 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 síganme. Sí, sí, síganme. No, no, dale, dale, que yo no tengo GPS, dale. Síganme, síganme. Dime, dime. Es muy bonito tu coche, Elenia, eh. ¡A la verga, pedazo coche! Tú mira el motor como ruge. El mío, mira. ¡Fuu! No parezco Hitman, eh. Le falta mejoras, eh, le falta motor y toda esa vaina, toda esa vaina, eh. Sí, es que yo estoy un poco... ¡Madre mía, el Mustang, ¿cómo supera? El... ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos fuego, nos fuego! Escuchadme, tenemos que... ¿estamos elegantes o no? No, ahí parece que no hay ropa. No jodas, yo no quiero ropa. Yo voy bien. ¡Nah, yo no quiero eso! ¡Ay, ay, 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 que hemos llegado! ¡Ay, ay, ay, que hemos llegado! ¡Ay, ay, ay, que hemos llegado! ¡Quién es ese! ¡Pegadle, pegarle todo! Pero, pero, pero... ¿Pero, pero, pero... 3 a 3 a 3... No, pero es como pestillo, pero? Pero, ¿dónde es? Sí, 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 me caigo, me cambio aquí. Ay, ay, Dios... ¡Ahí, ay! ¡Uy! ¡Ey! ¡Y mis armas, y mis armas! Estoy indefenso. ¡No, no, no se mueve, no se mueve! ¡Uy! ¡Bueno, señorita! Señorita, ¿qué tal? ¿Qué haces con el móvil? Yo también cojo el bombón, venga, le paso mi número, señorita. Ahí, ahí, tome mi número, tome mi número. Ahí está. Yo, yo, yo bailo, yo bailo. ¡Ey! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Ey! ¡Tú no eres mi señora! ¡Pero a la mierda, bailes honestos! ¡Estos son bailes de yo qué sé qué! ¡Esto no mola! ¡Vamos a bailar bien, gente! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, gente! ¡Esto es xx! ¡Voy pa' allá, voy pa' allá! ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Me estás poniendo los cuernos o qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde está el punto DJ? Espérate, espérate. Espérate, espérate, eh. ¡Tú tú, 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 tú! ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Dale, não, Aldelo! ¡Dale! ¡Dale, dale, duro! ¡Toma, toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma!, ¡A dónde! ¡Dale, ¡dale, además! ¡Toma! ¡Dale, bio! ¡Uy! ¡Ey! ¡Toma! ¡Dale, reached out! ¡Vámonos! ¡Dale, vamos para el agua, vamos para el agua mira, mira como me muevo espérase, que me quito la ropa me quito la ropa madre mía estoy sexy aquí podría ser el evento que dijeron alguna vez no sé qué pasó me dijeron, no, no podía saber darle aquí, darle aquí vamos a bailar, venga, todos juntos aquajindese, venga darle, vamos vamos dale duro, venga, va, seguirme, vamos dale, venga, dale conmigo pero para abajo, para abajo, para abajo ey, ey dale, vamos venga, dale, vamos venga, que no pierda el ritmo gente, vamos toma, toma toma toma, toma, toma mira como corro, mira como corro toma vamos ahora el asustadizo vámonos toma 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 vámonos 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 oye, donde esta elenia eh, no se mete quien coño es ese, que hay ahí gente, gente, gente gente, 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 gente cuidado, cuidado, cuidado pero yo no me fío eh, vayámonos vayámonos, vayámonos pero no, 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 ¿quién coño es ese? voy a pegarle voy a bailar con él, voy a bailar con él ¿qué pasa muchacho? vamos dale duro 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 vayámonos pero cabrón no te pongas medio que le seduces con tu calva vayámonos yo voy a poner una yo voy a poner una que me he fijado antes que me ha gustado mira, mira, mira como voy voy bien así voy andando bien, tranquilito, chido hola muchachita, ¿qué tal? vamos a venir un poquito toma, toma 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 ¿se quiere un selfie? venga, un selfie, venga yo también te puedo hacer un selfie venga, va un selfie muchachito, ven ponte ahí, ahí, haz un selfie tú también, dale salimos guapísimo guapísimo dale duro dale duro toma 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 ey 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 vámonos dale duro madre mía, qué fiesto que escúchame, el DJ es una mierda, ahora vengo muchacha escúchame, el puto DJ de mierda, ¿dónde está? puto DJ, espérate pero cuando abajo ¡El DJ es una mierda! ¡Hostia! Andrés, ¿por qué te pones esta ropa, cabrón? ¿Andrés? 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 ¡Esto es Andrés! Es este, este es calvo Bueno, yo me voy a ligar, yo me voy a ligar con la muchachita ¿Qué pasa? Vamos a bailar, muñeca ¡Toma! Pero baila un poco, tía, que estás con el móvil, hostia ¡Mirame a mí! ¡Toma! ¡Mira, mira, mira qué movimiento de cintura! ¿Qué te va a hacer esto, nena? ¡Toma! Dime quién te hace esto, dime quién te hace esto Madre mía, tienes un capricha a tus pies, tío, y lo rechazas Si es que de verdad no sabes dónde hay calidad ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Pero es calvo? No Entonces no es Andrés Espérate ¡Uy! Escúchame, vente para acá, vente para acá, vente para acá Que hay dos muchachas, hay dos muchachas Escúchame, que he ligado, que he ligado, vente, 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 ven Yo estoy con mi novia ¿Qué pero que yo le doy con una? Mira, ven A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La tuya no puede ser más guapa que la mía, ¿eh? ¿Dónde estás? A ver, yo te voy ¿Cuál es la tuya? La de la camiseta blanca, vale, perfecto, la otra para mí No, la otra, la otra No, no, mía, yo voy a ir lo mejor, mira, mira, mira Toma Toma Yo sé que no debo Pensaré en ti, bebé Pero cuando bebo Me vende tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo Aquí como un vuelo Y a ella en algún nivel llegó, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey No sé, pero ni te abraza Y a la copa, por tu corta